buenos días amigos miren los bagres está bien grande tres mojarras y dos bagres no me dejaste ni comer la corazonada que te dije salimos de la casa ese día de los santos difuntos o no se como se diga yo me compre una comida china y me dije aquí te voy a esperar en el carro comiendo y que me pegue el grito pero miren que bonito mira dos hijas ve nomás mira como de kilo y medio cada kilo y medio cada uno fíjense déjala que aprieta y traemos jarras muy buenos llegamos gente vamos a ver si acabamos carnada para poner las trampas las jaivas porque nuestro principal objetivo es vamos al almaviri vamos a tirar las trampas a las jaivas pero déjenme decir una cosa también quedan no te voy a picar que si da vamos a ir tirando las de estas las tarayas muéstralos así garcía están bien tienen mucha fuerza y traemos jarritas miren muy muy buenas amigos bien amigos garcía está para que no la pueda no pues ánimo ánimo miren bienvenidos a este video amigos que pues al parecer para empezar algo muy bueno ya salió aquí estamos vamos rumbo a topolobampo y dijo voy a sacar unos 2-3 pescaditos para ponerle a las trampas en esta compuerta tan pequeñita miren amigos aquí estaban descansando estos pescaditos que chulada ve nomás ya nos hacen chicharrón vea García un caldo voy a salir con el tirón no más si no están muy están bien gordos bien gordos están una foto para la portada la portada muy importante García son las 3 de la tarde amigas y amigos aquí venimos aquí andamos miren con esta chulada de pescado a García se ve la luz más a ir a lo no pues ánimo ánimo García yo me estaba deleitando con mi comida china y no bájate bájate corre le dije pues que le pasó dije yo algo le pasó y tenemos ahorita muy buenas para la limpiada muy buenas a mojarras estaba viendo al compaqui que ayer un video que subió sacó un resto así de eso de un chihuile sacó un chihuile y estaba viendo voy a hacer voy a hacer un caldito de ojos de oso de oso así lo estaba escuchando a ver cuando hago un caldito de eso también yo no tardó mucho tiempo en bendecirme Dios para hacer el caldo con estos buenos así es ánimo García ánimo pues bueno amigas amigos va a seguir tirando porque ya quedó como dicen luego ya se emocionó y pues tírale otro García para seguir nuestro camino porque pues el destino es llegar a la playa de El Maviri y pues allá a ver que hacemos antes de que se haga tarde porque ahora oscurece mucho mucho más temprano y pues García siempre me sorprende me agarra descuidada amigos yo cuando agarra lo mejor yo estoy descuidada yo creo que me va a correr de camarógrafa ya le cayó arriba las ramas porque esta camarógrafa Tomás se lleva comiendo o en el peiz va a decir pues ánimo a ver que salió aquí a ver que salió salió que se le atoró la atarraya ahorita le vamos a mostrar tiro otro atarrayazo esta compuerta esta compuerta es más grande que viene García puros palos en estas compuertas casi nunca hay donde siempre siempre es en las compuertas más pequeñitas donde siempre hemos encontrado pescaditos ahí todo el tiempo se te cayó si hay mojarritas si hay mojarra verdad mira mira que es ese es vieja estas crecen enormes estas se llama vieja de color café allá para cuando los de la pesca y aventura sacan muchas de estas chiquitas no estas se las comen es una delicia para ellos estas no estas crecen hasta un metro amigos estas viejas va para adentro vienes por las mojarritas muchas mojarras muy buenas lo que pasa es que me espinó una que me caí en el zacate y se me fue oye ya están de buen tamaño esta mojarrita va a estar muy buena ya nosotros pensando otra cosa García que no había no mija es que ya hay mojarras ya hay mojarras ya están de buen tamaño ya están disqueras ya están sarteneras las mojarritas sin querer García aquí estaban esperándote estaban esperándote vas a ver qué yo creo que no me ha alcanzado a llegar todo pues si estamos mareas aquí no vamos a ver qué sale camarón a ver qué sale ahí tiene espinas qué buena esta atarraya esta atarraya esta atarraya está excelente las que tengo quiero terminar las otras sí hay que terminarla a ver a ver venimos en un plan de descanso trabajó mediodía el García pues ahí ya más o menos gracias a Dios ahí está poco a poco se va sintiendo mejor va luchando luchando día con día la misericordia de Dios aquí está se muestra cada día que le va dando poco a poco la salud Dios ahí se está recuperando y pues tiene que organizarse bien en sus alimentaciones en todas sus cosas para que cada día se sienta mejor a ver que sale en este atarraya este canalito es muy noble todo el tiempo hay uno que otro pescadito siempre hay una que otro aquí salieron otras mira qué buena mojarrita y tiene mucha basura porque pues por las lluvias las lluvias que hubo hace poco pues se arrastraron de todo García mucha mucha basura la gente pues no hacemos conciencia vamos a contarnos todos viene la basura la más pequeñita esa sí déjala hay una pequeña y una de buen tamaño la pequeñita la vamos a regresar para que siga desarrollándose creciendo para próximamente pues volver y que haya estamos rumbo a Topologán por la carretera muy chistosa pero la vamos con cuidadito para que no se vaya para regresarla al agua desenrégala está bonita esa con cuidadito no da el tamaño va para dentro del agua ahí cayó así es amigas y amigos un gran saludo para todas todas nuestras amigas nuestros amigos que nos están mirando de todas partes como dijo vicente fernández mientras siga saliendo vamos a seguir tirando así es ahí vamos a irles mostrando así decía vicente fernández mientras aplaudan yo canto así mientras siga viendo mojarritas vamos a irle tirando y pues un saludo para nuestros amigos del prado bonito de allá que el amigo también le gusta la atarraya y él estuvo en la casa visitándonos y pues ahí se iba a hacer una atarraya espero que ya le haya terminado la atarraya el García le regaló ahí material y unos unos paños de tela no sé cómo se le llama para que hiciera una una buena atarraya porque a él le gusta esto y pues ojalá que ya la haya estrenado no hemos hablado con él pero esperemos que ya ya la haya estrenado su atarraya ya la haya terminado ojalá que caiga bien espacio, espacio no te van correteando García se emociona se emociona una buena a ver qué es ándale ándale son dos García uy yo me emocioné yo también uy están buenas están buenísimas no próximamente va a haber una una discada lo presiento están muy buenas García están buenísimas buenas buenas están los mojarritos no pues voy a traerte la camioneta porque yo no sé manejar estándar y y miren 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 para que vean que no os cuento miren los moscos moscotote me está picando miren si no hay viene donde yo estoy amigos créanme aquí está otro miren que yo tengo algo les llama de mi piel no sé pero los moscos a mí me buscan y me encuentran donde quiera una pues de una en una uy uy pero una negra uy que grande uy era como de un kilo miren amigo vayan uy no que chulada de mojarra cuanta contra la luz cuanta contra la luz miren es una chulada de mojarra a ver García así para que para que salga la otra de la portada miren gente ya no sé ni cuál voy a dar para la portada miren que chulada de mojarra no García ahora sí parece par güey esta está colorada está bien bonita oh García qué bonita está la verdad es muy conocido cuando viene un pescado mira llana tu tata la que andas sacando llana ay viniera mi nieto estuviera ven amigos a ver pon la sira no que chulada García la verdad chulada vean pues vamos a seguirle tirando gente porque puede traerme la camioneta sí ráitala que la caparita por no se va a bajar anda ay así es mira qué chulada amigos un amigo miren está bien grandotota paul toma camioneta el muchachito ese que nos vendió el carro nos metimos a un detallito que le valió el carro ahí de garantía y pues no nos deja a pie García dice amigo qué más pedirle a Dios porque ese muchachillo García hay que agarrar el carro mételo al taller pero no te caes a pie agarra una camioneta que él tiene ahí agarramos una patrulla que le digo la patrulla de la muerte amigos porque esta camioneta la compró el muestra de carros de Estados Unidos la compró para hacer la pieza está buenísima la camioneta el García dice ay cómo me pesa porque la van a desbaratar esa camioneta porque está amigos al 100 la camioneta pero pues él compra los carros y él sabe sus movimientos dijo agarra la que quieran y como el García quería venir a pescar le dijo pues voy a agarrar la camioneta para juntan las mejarras agarra la camioneta que quieras dijo para apestar la pescado vamos a agarrar la camioneta esa que parece de Halloween le digo la patrulla de la muerte es porque traigo como una de esas de patrulla arriba y toda así venía Estados Unidos es como dos mil como de dos mil dos mil cinco está muy buena la camioneta está buenísima entonces en eso lo vinimos a pescar en esta tarde para echarle todo atrás traemos chinchorros tarrayas de todo trampas trampas para las jaivas hombre traemos de todo venimos como si fuéramos muy buenas pescadoras García nunca debe decir que no puedes no pues no para profesionales no pues no pero mira ven que allá están las otras dejaste la gigante ya ay no García aquí viene el chinchorro traigo chinchorros otra atarraya la garra atarraya la nueva traigo las trampas traigo como 12 trampas ya traigo tengo más trampas así es y pues echamos todo para ya que tenemos la camioneta vamos a chaparrita y que hacemos dijo el gollo mamá te pido un carro dice un carro no 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 tu papá ya sacó todo lo que tiene de pesca y un carro no nos va a servir le dije aquí en esta camioneta ni se le va a notar lo que le echemos vamos a juntar los pescaditos que dejamos allá ramas ramas palos pero si va a salir dos salieron García dos ya aguantan dos de buen tamaño ahí van ahí va la cosa si va funcionando claro aquí están miren amigos si va funcionando si parece que que va a salir la fritanguita yo a veces que le digo al García que pero ya que estoy aquí me emociono ya me reniego cuando me trae porque le digo que los moscos pero ya que estoy aquí empiezo cuando sale créanme que es como todo ahora imagínense si están saliendo mojarritas y aunque pues a veces ni nos las comemos las regalamos no va a faltar a quien le regalemos pero pues ahí está saliendo aquí está miren se proveyendo proveyendo los alimentos Dios en estas en estas mojarritas pues están los alimentos pero eso siempre les digo si usted tiene una atarrallita pues váyase a un canalito un lugar así miren no va a faltar ahí cuatro o cinco mojarritas que saque ya son con un kilito de tortillas pues ya son una comidita muy buena así es parece profesional la inercia cuando tira la atarraya espacio espacio te emociona me agarro un palo ahí mi ruido mi ruido no ha visto que venía avisan se siente el geloneo avisan cuando viene esta mochiquita hay que regresarle esta mochiquita por un mes más se pone bien bonita así es va para el agua ¿se entra? parece ¿eh? una buena buena con cuidado con cuidado que no te salga buena 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 cuidado García la buena ¿eh? la vinita mira el mojarrón otra mojarrota una lovina el mojarrón mira mojarra lovina mojarra lovina y carpa y carpa oye García está bien ay que bonita la mojarra grande qué chulada García está bien gorda está embarazada de la guaya échala al agua échala al agua esta está a punto de parir ve nomás está bien gorda mira échala al agua pobrecita va a parir esta tiene mucha hueva está bien gorda mañana va a desvelar el marido ya está aquí al hospital porque está muy gorda está bien panzona ya mi compa Manuelito ya pasó esos odiseos porque ya ya nació gracias a Dios de una bonita bebé ay sí hermosa mira hija así es Manuelito nuestro amigo otra vez salió en el video de la fiesta mexicana ahí está está excelente ya para acá felicidades para ellos para Cristina y para Manuelito que ya nació su bebé mil bendiciones a ver un palito aquí ya tiene García no García que buena la mojarra la verdad es un mojarrón gente miren buena mojarra gusta esa ya va a chillar bien bonito esta está muy buena García hizo ahí un te dejó la cubeta la chaparrita ahí está la camioneta miren ahí está la camioneta instalando ahí para que no ande batallando miren vas a llenar la barita está muy buena gorda mira está buena García ahí va mira la chaparrita más las que van a cubeta ya más las que van a cubeta si llenamos la cubeta no vamos a ir al mar ay gracias a Dios para que no me piquen los moscos no y es que se va a estar lo que vamos a hacer amigos de aquí si Dios nos permite vamos a ir rayando todo el canal de aquí llegamos casi a la mitad de todo y vamos a ir a parar en el muelle a los camarones así es ahí traigo purina y todo redondito ahorita porque estás aquí saque ya se está terminando la batería del teléfono despacito 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 si ahorita la vamos a ir cargando ahí en el carro otra espacio espacio se emociona y es que cuando uno jala la atarraya se sale varias una buena y una chiquita ándale pero una de muy buen tamaño mira están buenas las dos García están buenas si están buenas si esa está chica regresala si va ahora si nos vamos a chiquear ahora si nos vamos a dar el lujo miren vamos a regresar va para el agua agarrarla más grandecita para que se vea algo bien la fritanguita no esta ya 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 nomás ayayay García ayayay dice mis amigos ahí en los comentarios ayayay García dice así es miren amigos ya quedó empanizada ya ni la voy a tener que empanizar miren ya quedó empanizadita buen acá queda un palito buen buen tamaño de la mojarra miren buen tamañito bueno pues aquí seguimos García acaba de sacar muestra de García a nuestras amigas y a nuestros amigos esta carpa se la va a llevar al viejón de don Pancho García a don Pancho García a verla a él si le gustan mucho siempre te la encarga las comen caldo esta es mi papá esta carpita y otra más pequeña que agarraste Iván esas dos le vas a llevar a tu papá aquí cuántos metros habrá hija de ahí como unos 500 ¿no? es un pedazo aquí gente miren y lo que llevamos ¿y lo que está en la cubeta? en este trayecto ¿y lo que está en la cubeta? ¿son cuántos? son como 300 metros algo así García ponle lo que está en la cubeta para que vean solamente fue un tramo un tramo de canal lo que recorrimos y pues aquí está 300 metros miren vamos a vaciarlas no García ponlas todas en el palo todas las mojarras o sea que se vea bonito que se vea algo bien ¿qué es lo que está en la cubeta? no la mojarrota grandota ¿tiene gente ahí nomás? ay García ya van como unos 5 kilos ahí mira ay no y el bagresote me ahogué con la no voy a poderlo no la voy a poder no 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 pues un buen caldo una buena fritanga voy a hacer próximamente amigos amigos próximamente les voy a mostrar como es que yo hago los caldos un caldo de ese de aquí hay un montón de mojarras todavía hay pero venga gira otras mojarras son como 6-7 mojarras más todo eso miren amigos ponte así de modo ponte para este lado para de modo que se vea bien García a ver apenas las puedes es una chulada dale vuelta dale vuelta que se vea de mojarras de todo mira bien el mojarrón así es García lo vi las mojarras y bagres y apenas vamos empezando amigos así que ánimo vamos a seguirle para allá para adelante gente chulada una mojarra una buena mojarra como tiene basura este canal como tiene basura ese canal va es que la atarraya esa es más grande y agarra todo García no deja nada así es otra mojarrita está cayendo la tarde que apurarnos García que apurarnos está cayendo la tardecita ya vamos a apurar malicomga no sé ahorita vamos a checar vamos a checar vamos a checar buena mojarra está disquera está disquera vamos a apurar llegamos a otro punto son puertitas nunca fallan todo el tiempo hay algún resultado favorable a ver que sale en este está rayazo tortugas no esas tortugas esas tortugas no sobreviven en otro lugar que no sea antes antes chaparra tu no conociste papá cuando tenia la fila si tenia varias tortugas gigantes gigantes tenia varias tortugas pero gigantosas era que bonita que bonita agarra la del cuerpo si esas tortugas esas no sobreviven garcía esta caroña bien feo viene gente que bonita miren grandota esta vamos a poner vamos a echarla al agua de nuevo con cuidado no se vaya a quebrar ella solo va a brincar ahí brincó se echó un clavado se echó un clavadito esto trae aquí una compuerta amigos porque ahí son los agres así es y prueba de ello que ya ven que ahí si en la compuerta todo el tiempo hay algo así es siempre hay algo ahí se perdió una tortuguita pero ya salió algo ya los moscos se pusieron bien buenos ya me puse repelente ya me puse pantalón ya me puse manga larga porque se ponen buenos aquí aquí otro tarrayacito así sucesivamente amigas y amigos pues este día nos vinimos aquí a tirar la atarraya pues gracias a Dios ya tenemos ratito que andamos para allá y para acá que vamos que venimos que sale que no sale pero gracias a Dios si salió buenas buenas mojarras la verdad mejores resultados que en otras ocasiones por el tamaño del pescado que sacamos pescado de buen buen tamaño y pues ahorita vamos a mostrárselos todos los pescados que sacamos entonces vamos a mostrar cuando la vas a sacar por el otro lado pásate pues por allá ahí viene si tiene una grande va por allá va por allá a ver otra tortuga una tortuga grande oye esta está más grande que bonita está oye esta bien grandota no se te vaya para que la eches de nuevo porque a lo mejor se va a la carretera cuidado miren amigos agárrala así y ponla para que la vean bien nuestros amigos y la devuelves al agua mira está bien pesada volteala que se vea así de la otra forma volteala grandota grandota pobrecita un clavadito un clavadito un clavadito un clavadito está grande está bien grandota la tortuga no señor miren ahí salió otra tortuga amigas amigos pues vamos a finalizar este video porque ya se hizo muy tarde García no alcanzamos a llegar al punto donde queríamos llegar porque gracias a Dios pues estuvieron saliendo qué bonita qué bonita está para el agua estuvieron saliendo los pescaditos García ay 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 pues que gracias a Dios estuvieron saliendo los pescaditos salieron varios miren amigos miren García a ver García aválsalo bien y voltea para acá que te vean nuestros amigos todo todo el pescadito que salió en esta tarde pues muy bueno se trozó el palo vamos a hacer un caldazo primero Dios y le vamos a poner este pargo pargo camarón no se puede hacer si allá miren lo que salió en este día pues gracias a Dios miren un buen buen mojarra de todo García gracias amigos ánimo mil bendiciones para todos ustedes saludito hasta que le gané una con los bagres ya lo hicieron que sacó en el río así es entonces amigo Toño un saludote un abrazo para toda la familia ya se la sabe amigo Toño ahí estamos para el pariente TJ también para el pariente TJ compa TJ este un saludote un abrazo para el Junior para la BD y para sus cosas así es García y pues para todas nuestras amigas y nuestros amigos muy importante que se suscriban a nuestro canal si claro que te apoyen nos ahí denle like a los videos mis amigos no le cuesta nada compártanle ahí con sus amigos díganme oye ahí anda un loco en los mojis que me dicen el García mira tus videos díganle amigo compártanlo por favor ánimo bendiciones para todos amigos ánimo ánimo ánimo